Semana de indefinición para el IBEX 35 que ha intentado por todos los medios aguantar esa zona de soporte que aparece en 9.500 puntos los mínimos del lunes negro de agosto. Del mismo modo las bolsas europeas también han intentado reaccionar desde esa importante zona de soporte pero la volatilidad y la incertidumbre están dominando los mercados de renta variable europeos en las últimas semanas. Para las próximas sesiones será muy importante como decimos que sobre todo el DAX alemán intente reaccionar desde esa zona de soporte de los mínimos de agosto y vamos a ver si el IBEX 35 también puede reaccionar desde esos 9.500 puntos si no queremos ver otro latigazo bajista en las bolsas europeas.